Durante la presente temporada de lluvias, los servicios estatales de salud CESA promueven en la población la limpieza de patio y la azotea a fin de eliminar los potenciales sitios de reproducción del mosquito Aedes aiepti, portador del dengue, Zika y Chinkungunya señaló su titular Alejandra Aguirre Crespo. Al respecto, indicó que con la participación de diversas instancias, a la semana 34 se han eliminado 2.068.74 toneladas de cacharros, que representaban potenciales sitios de reproducción del vector de estas enfermedades. Además de eliminar los cacharros que solo sirven de reservorios para el desarrollo de las larvas de moscos, también hay que mantener tapados los tinacos, piletas y cisternas en los que se almacena agua para uso doméstico, enfatizó. Refirió que a fin de disminuir la incidencia del mosquito aedes aiepti adulto, a la semana 34, suman un total de 20.096.96 hectáreas nebulizadas a nivel estatal. Adicionalmente, dijo para el control larvario, se han visitado 419.046 viviendas, se han bloqueado 648 casos sospechosos y se han acreditado 853 casas como saludables y 248 edificios como libres de criaderos de moscos. Para Notivision, Mario García.